¿Cómo cruzaremos la calle? Sí, esta calle es una locura. Ok. Hoy vamos a respetar las reglas. Se me metió el calzón un minuto. Gracias por decirlo. Necesitaba saberlo. ¿Listas para ver vestidos? ¡Claro que sí! ¿Estás emocionada? Hoy es un gran día. Iremos a comprar el vestido de novia de Bria. No sé qué esperar porque conozco su estilo. Y los vestidos de novia pueden ser muy tradicionales y sé lo que no les gusta. Así que... ¿Cómo describirías el estilo de Bria? Mi asmudo. Hola. Hola. Soy Bria. Un placer. Soy Lee. Hola. Hola. Es un placer. Hola, ¿es Foxy? Hola. Hola, Foxy. Hola, Foxy. La mayoría cuando se compromete siente la felicidad. Mi compromiso fue distinto. Nos comprometimos. Matthew fue a rehabilitación, ya salió y aquí estamos. Seguiremos con el plan. Ya tenemos el lugar. Nos casaremos en casi un año. Estoy muy emocionada. ¿Lista para empezar a buscar? Claro. ¡Qué emoción! Cuando vimos que entró a la tienda, nos dimos cuenta de que no es la típica persona de Cold Spring Harbor. Sí, su estilo es claramente único y... También original. Pero hacemos lo mejor para que la gente esté cómoda y le mostramos lo que tenemos y creemos que le gustará. ¿Qué te parece algo así? Siento que es muy sencillo para mí. ¿Es mi? Sí, sí. Me gusta con mucho más. ¿Te gusta con más accesorios? Sí. Ok. ¿Tienen un vestido corte sirena muy pronunciado? ¿Un corte muy de sirena? ¿Algo muy ajustado y abierto abajo? No, por desgracia, no. Ah, tenemos más ajustados y abiertos. Este de aquí me llamó la atención porque sé que es como le gustaría lucir a ella. Obviamente quiero ser parte de ese día especial de su boda. Ella es mi hermana. ¿Estás lista, Bia? Lo estoy. Me probaré un vestido. Siéntense. Pero no puedo apoyar el hecho de que se case con Matt. Así que me quedaré atrás sin decir nada porque no tengo nada positivo que decir. Una vez que se abren las compuertas, ya no se cierran. Siento que estoy en un programa de televisión. Bien, aquí tenemos el primero. No había visto a Bría de blanco. ¿Cómo te sientes en ese vestido? Rara. Siento que tiene mucha tela. Sí. Es lindo, me gustan las cuentas, pero siento que quiero algo diferente. Algo más escotado. Sí. Sí. La parte de atrás debería ser la de adelante. Sí. ¿Quieres que muestre los pezones? No, pero así debería ser la parte de adelante. Se supone que me emocionaría ver a Bría en su vestido de novia, pero no. ¿Ese vestido? No es para ella, no. Siguiente. He vuelto. Y este es el siguiente. Ese de hecho es un vestido muy lento. Me gusta el escote. Me siento como una princesa con este. ¿Quieres probarte un velo brillante? Claro, ¿por qué no? Ponlo en mi cabeza. Lexi, ¿tú no quieres un velo? No, estoy bien, gracias. ¿Segura? Sí, estoy bien. Significa mucho que mi hermana esté aquí, en especial por lo que piensa de Matthew. Pero sé que está aquí para apoyarme. Es un gran comienzo. No había visto a Bría vestida así. No te queda bien. No, ¿verdad que no? El velo es muy largo. El velo es muy largo para ti. Siento que soy el adorno del pastel. Pareces el pastel, no el adorno del pastel, eres el pastel. Mi vestido de promoción, mi vestido de escuela, mi vestido de cumpleaños. Incluso mis disfraces de Halloween. Nunca los pude comprar en una tienda porque no tienen lo que quiero. Mi papá compró mi disfraz en una tienda de artículos sexuales porque yo no podía entrar. Y el vendedor nos creyó locos. Pero todos creen que estamos locos. Ok, ¿listas para la siguiente ronda? ¿Estamos listas? Miren este de aquí. ¡Oh, ese está mejor! ¿Qué les parece? Las mangas son lindas. Amo las mangas. Ok, el escote es lindo. Me encanta ese vestido. Creo que es el escote correcto para ti, Bria. Ese es el escote que deberías usar. Amo ese escote al 100%. Me gustaría que el vestido fuera un poco más ajustado en las piernas. Pero el estilo es perfecto para ti. De acuerdo. Hermoso. Lindo estilo. Un lindo estilo para ti. Es casual y como dijo tu mamá, grande abajo. Sí, sí, te vas a ser hermoso. Es hermoso. Me estaba acordando de ti, Jen. Cuando te probaste tu vestido de novia y querías verte en el espejo. Ahora sí. Estás al lado de tu hija y ella se casará y tiene puesto su vestido. ¡Mi hija! El día de su roca se veía hermosa. Era digna de una revista. Hace 30 años los estilos eran muy distintos a los de hoy. Reluciente, reluciente, reluciente. Me encantó, me encantó. Mi vestido. Déjeme retroceder 57 años. No tengo 57. Me casé hace 57 años. Eso significa que tengo 56. Rayos me mintieron sobre mi edad. Tendrás 56. Soy una condenada anciana. Se terminó, damas y caballeros. Bien, ahora me lo quitaré. Ok. Terminé. Ok. Me alegra que no tenga el vestido porque tendremos tiempo para encontrar otro prometido. Voluntarios, yo recibiré las solicitudes. Me escriben a mí. Me alegra que no tenga el vestido porque tendremos tiempo para encontrar otro prometido.